Bienvenidos una vez más a Reces y Curvas con Dastash. En el día de hoy, como ustedes pueden ver, les voy a hacer una demostración más reseña de el DevaCurl Build Up Buster. ¿Qué es este producto? ¿De qué se trata? Pues eso es lo que quiero demostrarles hoy en este video, así que queden saberlo. Al utilizar productos con mucha frecuencia, varios productos uno encima de otro, podemos tener con el tiempo el cabello opaco, podemos tener como cierta incomodidad en nuestro cuero cabelludo y eso se debe a la acumulación de productos. Lo que sí yo quiero, chicas, que tengamos claro que una cosa es tener caspa y otra cosa muy diferente es tener acumulación de producto. La caspa es un exceso de escamación del cuero cabelludo, el cual se ve como escamas que se necesita un tratamiento médico ya para retirarlo. Pero también existen productos naturales que pueden ayudar a calmar un poquito la caspa. Pero cuando se trata de residuos de productos de acumulación es diferente porque es como sentirse el cuero cabelludo pesado, engrasado, el cabello opaco, es como un polvito amarillo. Más que escamas, es como un polvito. Y yo les enseñé en el video de detox capilar que a retirar esa acumulación con vinagre de sila de mazana y bicarbonato de soda, lo cual es sumamente válido, súper efectivo y yo lo utilizo. Pero también he conocido este producto, como les dije, que es el DevaCorp with the Buster, que es el que quiero que ustedes vean o que quiero presentarles, que es una opción también, que no solo tenemos los productos naturales, sino que tenemos productos que son específicos para este caso. Entonces, como ustedes ven, como todos los productos de DevaCorp, este producto es 100% libre de sulfato, parabenos y siliconas. Todos tienen este sellito aquí que habla de eso. Es un producto, un tratamiento limpiador, como ustedes ven aquí abajo, y se caracteriza por, dice suero de limpieza con agua micelar. Si ustedes han oído hablar del agua micelar, es un producto bastante utilizado para el maquillaje, como desmaquillantes, y el agua micelar atrae todo el sucio. Es un producto que realmente limpia bien profundamente. O sea que ya ustedes saben si tenemos este, un producto que tenga estas características, lo excelente que puede ser. Pero yo no les voy a hablar más del producto ahora mismo. Yo les voy a dejar primero con la demostración, que ustedes vean realmente cómo se utiliza, cómo lo utilice yo. Entonces, luego que terminemos de hacer la demostración, yo les voy a hacer la reseña del producto y les voy a decir qué me pareció en general. Ahora, entonces vamos a empezar aplicándolo en el cuero cabelludo. Y ahora divido el cabello, lo separo. Y me lo voy a aplicar en el resto de las hebras. Y este lo trabaja en el resto del cabello. Cuando usan esta, no tienen que usar champú, este les va a iniciar las hebras también. Suaviza el cabello inmediatamente. Voy a proceder a lavar mi cabello. Recuerden que no voy a utilizar, no es necesario utilizar champú, porque ya con el Wild Dog Buster es suficiente para limpiar el cabello. Me lo voy a retirar con agua, masajeando el cuero cabelludo normal, como si fuera con champú. Y luego me voy a colocar la mascarilla, ya que les dije que iba a utilizar esta, que es la Heaven In Her de Blackpool. ¡Suscríbete al canal! Voy a dejar actuar mi mascarilla de 15 a 30 minutos. Ya ustedes han visto ese proceso varias veces, o sea que no se los voy a grabar retirándome la mascarilla. Luego que me la retire, me voy a aplicar mi acondicionador, One Condition Decadence de Deva también, además de mis productos de estilizado. Así que, aquí tienen la demostración, ahora les voy a dejar con la reseña. Ok, ya ustedes vieron entonces cómo utilizar este producto. Como ven, es un limpiador con agua micelar, les repito. Es un producto que va a sustituir el limpiador. Cuando se utiliza el Wild Dog Buster, no hay que utilizar necesariamente el champú. O sea que ustedes pueden hacer su limpieza con el Wild Dog Buster, y luego utilizar su acondicionador, su mascarilla. Entonces, ¿qué es este producto? El DevaCore Bull Dog Buster dice que es un producto que va a ayudar a retirar todos los residuos dejados por los productos, el agua dura o agentes agresores ambientales. Es un suero limpiador, rejuvenecedor e ideal para todo tipo de cabello y todo tipo de rizos. ¿Qué contiene el DevaCore Bull Dog Buster? Pues es un poderoso limpiador que utiliza la tecnología micelar para retirar suavemente los residuos del cabello y del cuero cabelludo sin causar daños, o sea, sin resecar. ¿Qué contiene? Contiene aceite de semilla de abicinia que estuve investigando. Les voy a decir ahora de qué se trata. Lo tengo por acá. Pero también contiene el ésteres de jojoba, los cuales van a aportar hidratación, brillo y una elasticidad excepcional. Vamos a ver, a decirles lo que es el aceite de abicinia. Dice que es una planta de origen del Mediterráneo, de uso cosmético en la antigua nubia. Es un aceite de textura ligera y con alto contenido en ácidos grasos, omega 3 y 6, lo cual aporta un profundo grado de nutrición capilar. Tiene esta puntita que es el aplicador, lo cual me encanta, o sea, inmediatamente se puede aplicar directamente en el cuero cabelludo. Es un producto, como ustedes ven, es como un gel bastante transparente. Es como, es bastante espeso también. Se abre acá, tiene como un segurito, como ustedes lo vieron en la demostración. Ahí se abre y por acá ya se lo puede aplicar uno directamente en el cuero cabelludo. Y luego cerrarlo. Vamos a destaparlo para que ustedes vean la textura del producto. Miren. Acá lo ven, es como un gel, ven bien espeso, bastante transparente. Ahí lo tienen. Inmediatamente nos lo aplicamos, se siente súper, súper, súper una frescura, uno siente la limpieza profunda. Tiene un olor riquísimo, como todos los productos de DevaCore, pero un olor bien rico, pero sin ser un olor avasallante. Es un olor bien, bien rico, a limpio, a fresco, donde la nariz. Como a plantas, como les dije, siempre estos productos tienen uno, un ese tipo de olor. Un olor bien, bien, bien rico, bien fresco. Entonces, ¿qué me pareció a mí el producto? Tiene además como principal ingrediente el agua, tiene glicerina, es un producto que limpio profundamente. Yo sentí mi cabello limpio, ustedes pudieron ver la demostración, pero no me sentí para nada el cabello reseco. Y como les dije, súper renovado. Miren cómo me dejó el pelo, miren qué brillo más lindo me deja el pelo. Inmediatamente te sientes el cuero cabelludo súper limpio. El cabello como renovado, como con cuerpo. El cabello brilla como ustedes lo ven ahí. A mí de verdad, me encantó. Y lo que más me gusta es que tú puedes inmediatamente, no tienes que utilizar champú, sino que pasas inmediatamente a utilizar tu mascarilla o tu acondicionador, luego de utilizar este producto. Otra cosa que me gustó también es que rinde bastante. Ustedes también vieron que no hay que utilizar un montón de producto. Yo lo he utilizado dos veces y miren por dónde está. Vamos a ver. Miren por dónde está el producto. Yo lo he utilizado ya dos veces. Y miren, está por acá. O sea que también rinde mucho. Y yo me lo aplico no solo en el cuero cabelludo, sino que me lo aplico también en las hebras. Porque está recomendado también aplicar en las hebras. O sea que vale la pena. Yo lo pedí por Amazon, pero también lo pueden conseguir en la página oficial de Bacom, en la página oficial de la marca. Pero igual por Amazon lo pueden pedir. Lo venden también en Sephora. Y las que viven en Estados Unidos ya saben que lo pueden conseguir fácilmente. Entonces, ¿qué me pareció? ¿Qué opino de este producto? Pues yo lo recomiendo súper, súper, súper. Ustedes saben que a mí los productos de Bacom me gustan bastante. A mi cabello le prueban bastante bien, porque no me lo dejan pesado. Miren, vuelvo y les muestro qué bonito está el cabello, qué brillo tiene. Se ve súper limpio, súper suelto. O sea que yo se los recomiendo súper, súper, súper a las que lo quieran utilizar. Aunque es normal para las chicas rizadas tener acumulación de productos. Una manera que les puedo, o varias maneras que les puedo recomendar de evitar el exceso de residuos es. Primero, chicas, aunque yo utilizo mucho el co-wash, no lo recomiendo como único modo de limpieza del cabello rizado. Yo utilizo el co-wash durante la semana, pero en mi lavado del fin de semana, en mi limpieza y mi acondicionador profundo. Yo me hago mi lavado con mi shampoo, que limpia bastante bien y retira toda esa acumulación de productos que me pudiera dejar el co-wash. Otra cosa que le iba a decir es, yo utilizo este producto una vez al mes. Se puede utilizar, ellos dicen que se puede utilizar en la semana, una vez por semana o dos veces en la semana. Pero yo lo utilizo una vez al mes, ya sea el detox con esto o con el vinagre, es decir, la de manzana y el bicarbonato de soda. Entonces, ¿qué más decirles? Tratar de, cuando utilicen silicona, retirarla bastante bien del cabello para evitar que se acumule sobre la hebra y le creen residuos. Lavar el cabello al menos una vez a la semana, no durar tanto tiempo, chicas, para lavarse el pelo, porque eso también le va a crear residuos. Cuando se apliquen los productos destilizados, traten de aplicarlos de medios a puntas, no ir directamente al cuero cabelludo. Y hacer su detox una vez al mes, eso es lo que les puedo recomendar para que no tengan tanta acumulación de productos y tanta incomodidad. Esas son mis recomendaciones. Entonces, chicas, yo espero, chicos también, señoras, señores, todos los que están viendo este video, yo espero que si les gustó este video, me dejen un me gusta. Que se suscriban a aquellas personas que no se han suscrito todavía al canal. Y recuerden que tenemos las redes sociales en Facebook y en Instagram como Rizos y Curvas. Que para mí, como todos los viernes, es un placer estar con ustedes y traerles videos que yo espero que les gusten. Déjenme siempre sus comentarios debajo de la cajita de información. Recuerden también que en la cajita de información les dejo todo el detalle de los productos que muestro. Y que les voy a dejar todo el detalle de este producto, precio, presentación y todo lo demás. Y que nos vemos por acá el próximo viernes, si Dios lo permite. Un beso. Hay alguien que se pasó conmigo aquí todo el video tocándome para que quería saludarlos a ustedes. Este es mi chiqui. Este es Camilo. Yo tengo dos perritos. Este es el macho, Camilo. A él no le gusta mucho eso de cámaras ni que lo estén presentando ni nada. Pero este es mi chiqui. Este es lo más bello que yo tengo y lo más ñañísimo. Así que yo lo presento. La otra que ustedes ven que siempre se sube en la cama y sale en los videos es Lía. Pero este es mi chiqui, 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 chiqui. Camilo. Dile hola a las chicas. Y a los chicos. Dile hola, Camilo. Hola, hola. Hola. Dile hola. Hola. ¿Cómo están? Camilo, vamos a decirle adiós a las chicas. Vamos a decirle adiós. Adiós, chicas. Dile adiós. Adiós, chicas. Hola. Adiós.